La sangre es en realidad un tejido. Es espesa porque está compuesta de una variedad de células, cada una de las cuales tiene una función diferente. Sabemos que la sangre está compuesta principalmente de plasma, pero hay tres tipos principales de células sanguíneas que circulan con el plasma, que son plaquetas, glóbulos rojos y glóbulos blancos. Las plaquetas intervienen en el proceso de coagulación sanguínea que detiene el flujo de sangre hacia afuera del cuerpo. Cuando se rompe una vena o una arteria, las plaquetas también se denominan trombocitos. Los glóbulos rojos son los que transportan el oxígeno. De los tres tipos de células sanguíneas, los glóbulos rojos son los más numerosos. Un adulto sano tiene alrededor de 35 billones de células. El organismo crea alrededor de 2,4 millones de estas células por segundo y cada uno vive unos 120 días. Los glóbulos rojos también se denominan eritrocitos y los glóbulos blancos son los que combaten las infecciones. Estas células que tienen muchas formas y tamaños diferentes son vitales para el sistema inmunitario. Cuando el organismo combate una infección, aumenta su producción de estas células. Aún así, comparada con el número de glóbulos rojos, el número de glóbulos blancos es bajo. La mayoría de los adultos tienen alrededor de 700 veces más glóbulos rojos que blancos. Los glóbulos blancos también se denominan leucocitos. La sangre además contiene hormonas, grasas, hidratos de carbono, proteínas y gases. Pero, ¿qué hace la sangre? La sangre transporta oxígeno de los pulmones y nutrientes del aparato digestivo a las células del organismo. También se llevan el dióxido de carbono y todos los productos de desecho que el organismo no necesita. Los riñones filtran y limpian la sangre. Además, la sangre ayuda a mantener el cuerpo a la temperatura correcta, transporta hormonas a las células del organismo, envía anticuerpos para combatir infecciones y contiene factores de coagulación para fortalecer la coagulación de la sangre y la cicatrización de los tejidos. Hay cuatro grupos sanguíneos principales, A, B, AB y O. Los genes heredados de los padres, uno de la madre y uno del padre, determinan el grupo sanguíneo de la persona. Como las células dentro de los huesos producen sangre constantemente, el organismo típicamente puede reponer la sangre que se escapa a través de una herida pequeña. Pero cuando se pierde cantidades elevadas a través de heridas grandes, éstas deben de reponerse por medio de una transfusión de sangre. Para poder realizar una transfusión de sangre, es necesario que los grupos sanguíneos del donante y el receptor sean compatibles. Las personas del grupo sanguíneo O se denominan donantes universales, porque pueden donar sangre a cualquiera, pero solo pueden recibir transfusiones de otras personas del grupo sanguíneo O. Aunque existan cuatro tipos principales de grupo sanguíneo, realmente existen más de 30 tipos diferentes de sangre, y algunos solo los poseen menos del 2% de la población mundial. Pero la más rara es la conocida como sangre dorada, o sangre de oro, que solo lo poseen 40 personas conocidas en el mundo. Por eso las donaciones son tan valiosas. Por la fecha de 1901, morían muchas personas durante una transfusión de sangre, mientras que otras no sufrían ningún problema. Pero nadie sabía por qué. Algo similar ocurría con los recién nacidos cuando la madre es RH negativo y el bebé RH positivo. Una gota de sangre de un grupo diferente puede provocar hemólisis, anemia o fallo renal, o incluso la muerte. La sangre tiene una proteína llamada antígenos en la superficie de las células sanguíneas, que es la que desencadena la formación de los anticuerpos que nos protegen de las enfermedades y de los ataques externos. Existen antígenos A, antígenos B, que dan lugar al grupo sanguíneo, A o B. Se usa también la clasificación RH con los factores RH positivo y RH negativo. Las más comunes son A positivo y O positivo, que posee el 65% de la población mundial. El grupo sanguíneo más raro es el AB negativo, que posee menos del 2% de la población mundial. Sin embargo, en los años 60 del pasado siglo, se descubrieron un tipo de sangre muy especial. La llamaron sangre dorada, porque no tiene RH, o técnicamente un factor nulo. En los últimos 70 años solo se ha encontrado a 40 personas que la poseen. Es importante identificarlos porque estas personas no tienen RH y por lo tanto no son compatibles con el más del 99.99% de la sangre procesada de las donaciones. Si reciben una transfusión podrían morir. Además, si necesitan sangre, encontrar un donante es muy difícil, ya que solo existen 40 personas en el mundo con sangre dorada. Por eso se les ha pedido que donen sangre para almacenarla y se han establecido un banco mundial para enviar dichas donaciones a cualquier lugar del mundo. Si se necesitan, al menos en medicina, la solaridad mundial sí existe.